Este, el número correspondiente a los muertos en la comía El cual consistía en que hablábamos sobre aquel poeta, escritor, que nos llevó hasta la vena Yo creo que me he escrito, que nunca he sido un gran orador antipólico Acacé dos veces en la vida forestal, si necesito una fue en el penal del Estado Yo creo que fue cuando quise presentar a la buena poeta De Acuaca, José María Gizondo, que no la presenté como debiera Y yo aprovecho esas lecciones para leer este escrito, que dice así Sé el arte nuestra trinchera de lucha Papeles de la mangustia, rinden un justo homenaje a escritores y a letras vivas Nos fortalecieron cuando no había de dónde agarrarse En aquella adolescencia más enfarentada con la seguridad De haber sido parecidos con odio y con tardura Dichas letras nos permitieron asomarnos a nosotros mismos Y estar vivos ante la metáfora de la muerte En esos tiempos, en esos tiempos, eventos como estos Urgen en contraste con la democracia armada en el mira del arte y de la existencia Leer a estos autores, seleccionados por este medio literario Constituyen una opción para afrontar el lazo gris de la existencia Nos amparan con humor, humor entendido Con una cortesía de la desesperación a nuestras vidas y algo más Epílogo al cantar de los cantares Con amor más fuerte que la muerte Hemos de llamarles Inteligencia vital, amanecer Autores más vivos que nunca Pues en este escenario Pues en este escenario Los verdaderos huertos Énudos del alma exterminador Son quienes frenan el crecimiento del arte y de la cultura Hagamos votos Que se apoyen más proyectos como el presente En la misma sintonía Pues un país que no apuesta al arte y a la cultura Será siempre y de inmediato Inexorablemente pobre Por los siglos de los siglos Venido a decir amén Por la salud del mundo Sea pues el arte nuestro Sea pues el arte de nuestro pronto auxilio Material del Dios Que no hará Nuestro guía al vertedero Sea el arte de la literatura Nuestra cinchera de la lucha Esta publicación La una de los requisitos propicios Venceremos Gracias Aplausos 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 Bueno A mí me toca Todo el agradecimiento Ahora sigo También La pérdida mantustia Es una Como todo el mundo sabe Una publicación Un tanto caótica En el sentido De la descripción matemática De caos ¿Sí? Y Se produce Gracias a Unas Relaciones Por lo más Complicadas ¿Sí? Entre Todo lo que forma El consejo editorial Menciono Héctor Alvarado Óscar David López Minerva Reynosa Patricia Labren Julio César Méndez Ricardo Martínez Cantú Guillermo Beléndez Dulce María González María de Jesús Rodríguez Elsa Garza José Antonio Sánchez Y Zacarías Jiménez La comunicación Es Extrañísima Porque nunca sabe Uno Dónde van a vivir Ellos Y dónde van a estar Y actualmente El ciberespacio Ha sido El punto de confluencia Y muchas cosas Se han podido recorrer Y las cosas Se han podido seguir Gracias a que Este Hay manera de comunicarse Aún estando bastante lejos Gracias a todos ellos Y a continuación Vamos a Presentar